Ahora vamos a crear un usuario en el servidor de base de datos para trabajar con la base de datos de este proyecto. Lo que haremos a continuación es abrir la interfaz de XAMPP. Vamos a darle clic en el botón Shell. Una vez que se ha abierto esta ventana, vamos a ejecutar el comando MySQL o root. O sea, el usuario con el que vamos a ingresar es root. Ahora vamos a ingresar a la base de datos MySQL con el comando UseMySQL y vamos a realizar una consulta para identificar a los usuarios que se encuentran en nuestra base de datos. Estos son proporcionados por el propio servidor, pero tenemos que crearnos uno para no utilizar el usuario root, ya que cuando implementemos la aplicación, lo más seguro es que tengamos que utilizar un usuario distinto al usuario root. Entonces, una vez estando dentro de la base de datos MySQL, debemos ejecutar el comando crear usuario. Después le podemos colocar el nombre que queramos. Tiene espacios, por favor. Ingresamos la contraseña. Aquí mi contraseña realmente es muy corta para efectos de práctica, pero cuando estemos implementando una aplicación, esa contraseña debe ser segura. Y la propia validación de las contraseñas no nos permitirá colocar una contraseña tan corta. Pero en este caso estamos utilizando algo muy sencillo. Ahora vamos a agregarle todos los privilegios sobre todas las bases de datos. O si ya tienes alguna base de datos en específico, pues se la especifica solamente a esa base de datos. Ahora tengo que decirle a qué usuario voy a agregarle o asignarle esos permisos. Perfecto. Ahora vamos a descargar los privilegios. Muy bien. Y hasta aquí ya hemos creado nuestro usuario para la base de datos. Vamos a ejecutar este comando para identificar o para verificar que ya esté creado. Y es correcto. Hasta aquí dejamos este video.